¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo por el río! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! ¡Viva la revolución! www.resumenlatinoamericano.org donde pueden ver este programa diferido y escuchar el programa radial que hacemos desde Argentina para todo el continente. Y hoy vamos a hablar de una buena noticia, por lo menos para quienes estamos en Resumen Latinoamericano, que es que inauguramos una editorial que a partir de ahora va a sacar, entre otras cosas, cuadernos de formación de Resumen Latinoamericano. Y ya tenemos el primer libro de esta colección que es Prisioneros de esta democracia. Roberto Perdía, nuestro compañero que habitualmente ustedes ven aquí también en el programa televisivo y que aborda en este libro un tema que nos parece de palpitante actualidad para quienes creen en la democracia burguesa y para quienes no creemos en esa democracia que la sentimos como un corset para nuestras posibilidades de cambiar realmente este orden injusto. Roberto, bueno, hoy te toca ser entrevistado, además de entrevistar vos habitualmente. Contame un poco, ¿por qué este título, Prisioneros de esta democracia? Primero, buenas tardes y bueno, te agradezco a Carlos por esto y además este libro creo que es el inicio de una colección que seguiremos ofreciendo a la audiencia. Bueno, el tema es el siguiente, es decir, la reflexión inicial viene del lado de qué pasa con esta democracia, de que después de un montón de años, 35 de esta democracia en la Argentina, nos encontramos con que las cosas no están como se habían prometido. Bueno, aquel discurso famoso de Alfonsín cuando asumió con la democracia, se educa, da salud, no sé qué, 35 años después nos contamos con que el fruto de la democracia es más deuda, más desigualdad, ¿no es cierto?, es mayor injusticia. Entonces, puse a pensar qué significaba esto y además un cierto enamoramiento que existe de las fuerzas políticas y buena parte de las fuerzas sociales de esta democracia. Un poco adentrándome en el tema, lo que se encuentra es que democracia, el actual Estado, esta democracia, el actual Estado, ¿no es cierto?, configuran una cosa que de alguna manera va determinando un sistema de funcionamiento, ¿no es cierto?, donde estos elementos, junto con el capitalismo, o como sostenedores del capitalismo, van configurando lo que es el sistema como tal, lo que se llama sistema, lo que solemos decir sistema es eso, esta configuración de estos tres elementos que se integran, democracia, capitalismo y Estado, y de lo cual prácticamente ninguno se anima a salir. Y ocurre que me parece que es justamente allí, no solo que no se ocupa o quiere salir, sino que lo estamos viendo como algo que fue siempre así, que debe ser así y que siempre será así. Y bueno, cuando uno se pone a analizar un poco la historia, se encuentra que eso es falso, se encuentra con esta realidad que recién comentaba, y eso nos obliga a pensar que esto no va a ser, no debe ser siempre así. Entonces, de alguna manera me parece que existe de parte de las dirigencias políticas y sociales la responsabilidad de ir planteando algunos temas de fondo acerca de allá donde nos conduce esta democracia, los límites que tiene, y que esto es parte del sostenimiento de este capitalismo explotador. Entonces, me parece que hay que colocar un pensamiento y, consecuentemente con eso, una práctica por fuera de estos tres elementos. Entonces, lo que procura en el libro es tratar de eliminar o borrar o analizar el origen de todo esto para poderlo negar, ¿no es cierto? Y después plantear algunos elementos acerca de los cuales pueden ser la base de la construcción de otro futuro distinto. Generalmente, cuando se habla en contra de la democracia o decir, bueno, se critica esta democracia que padecemos y que nosotros en el 84, 85 lo llamamos democracias rigurosamente vigiladas porque no permitían realmente el libre juego democrático, en serio, cada vez que se critica esto, te dicen, bueno, ¿y vos qué querés? Una dictadura. ¿Qué queremos? ¿Qué se plantea como alternativa frente a este tipo de democracia? Claro, partiendo de la base de que esta democracia tiene unas características muy específicas. Primero, está construida de arriba hacia abajo. Y si esto con la democracia del pueblo no tiene nada que ver. Y en segundo lugar, esta democracia a partir de la reforma constitucional tiene un instrumento específico que son los partidos políticos que fueron como tales reconocidos por el sistema de la constitución del 94. Y a partir de ese elemento, esta democracia de alguna manera, su dirigencia, sus fuerzas políticas, hace que todo pase por los partidos políticos que además, y cada día más, representan menos los intereses y la voluntad de la generalidad del pueblo. Y uno se encuentra con que los dirigentes, algunos conscientemente y otros no tanto, terminan delegando, ¿no es cierto?, en el sistema de poder económico las decisiones reales a cambio de que se mantenga el estatus quo que le permite ciertos privilegios. Privilegios de una diputación, una concejalía, alguna asesoría o cosas por el estilo, o algún carguito por ahí, que permite que el sistema sobreviva. Pero ocurre que el pueblo, que es el que realmente depende de esas decisiones, los datos que indican que está cada vez peor. Entonces, eso obliga a pensar que debe existir otra democracia. Y el primer rasgo de otra democracia, creo que fundamentalmente, que nos permite adentrar en los tres problemas que señalaba, este Estado, este capitalismo y esta forma representativa que tiene el sistema, ¿no es cierto?, lo primero que tenemos que advertir que es que construyo de abajo hacia arriba. Ese es el primer detalle que yo creo que es vital para poder negar lo que existe y construir otra cosa. Cuando decimos hacerlo de abajo hacia arriba, supone de alguna manera no esperar el día D de la revolución para que las cosas cambien, sino imaginar que las cosas pueden cambiar desde ahora. Y pueden cambiar desde ahora puesta la voluntad en la construcción de otro poder. De otro poder que tiene sus principales actores directamente vinculados al territorio, donde el conjunto de sectores sociales, sectores de clase, los sectores populares, con los trabajadores ocupados, los trabajadores en blanco y los en negro, los desocupados, etc., puedan irse organizando y construyendo un nuevo sistema de poder. Donde además haya un nuevo tipo de economía, un nuevo tipo de economía que no responda a las leyes del mercado, sino a los intereses del pueblo. Aquí hay un tema de que, como se ha desplegado en esta democracia, no la idea de la necesidad para el consumo, sino la idea del deseo. Entonces, con el sistema propagandístico que tienen, a través de análisis y elaboraciones muy científicas, por cierto, han transformado la necesidad del pueblo en deseos y obviamente conveniencias de los intereses de los grupos económicos. Bueno, eso es lo que hay que romper. Y en esa construcción supone generar un sistema de poder dual, irlo generando, donde el pueblo se vaya apropiando de los derechos que tienen que ver con su vida más cotidiana, ¿no es cierto? Y esos derechos, organizarlos en este poder dual, donde además construyamos una economía por fuera del sistema. Una economía donde nosotros produzcamos para la comunidad y no para el mercado. Por eso tiene un punto inicial esto, en el tema de la producción de alimentos inclusive. Porque el alimento es la clave. Somos los que comemos, como se solía decir. Y si somos los que comemos, ¿qué comemos? Entonces, lo que las grandes empresas quieren que comamos. Porque les rinde más, porque nos envenena mejor, ¿no es cierto? Y porque responde a sus intereses. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar. Y pensar otra forma, donde desde ahí abajo, de esa cosa tan simple, elemental y sencilla, como es la comida cotidiana, pensemos otro sistema. Y después detrás de eso, vendar a la educación, vendar a la salud como conformación de otros mecanismos de relacionamiento entre nosotros y con la naturaleza que este sistema destruye. Cuando comentabas esto último, me recordaba cómo funciona el movimiento sin tierra de Brasil, ¿verdad? Sin esperar a llegar a la revolución, como vos decís, Entonces, ellos fueron construyendo un sistema democrático y participativo con los campesinos que ocupan tierras. Primero formaron las cooperativas de consumo de los productos alimenticios que esos mismos campesinos. Después formaron escuelas, escuelas dentro de los campamentos. Y después formaron brigadas de salud y establecimientos de salud dentro de los campamentos. Incluso evitando que los jóvenes se fueran a las ciudades para que no choquen con el desarraigo y que les cambia totalmente la cabeza. Digamos, ¿se puede ir construyendo un país paralelo al país real mientras se abona la idea de revolucionar el país real? No es que se puede, se debe. Y yo creo que ese se debe, no hay que contraponerlo al tema de un movimiento insurreccional, un proceso revolucionario, fuerzas y o partidos revolucionarios. Todo lo contrario, hay que verlo de un modo complementario. Que esta construcción fortalecerá, de alguna manera, esa forma de organización para la transformación de la sociedad. Que apuntan más al sistema de poder existente, darlo vuelta. Pero el darlo vuelta, para que se pueda sostener en el tiempo, tenemos que tener en la base una construcción hecha. Y yo creo que uno de los problemas de los movimientos populares de América Latina que han sido enmarcados en lo que se puede llamar progresismo ha sido justamente esa, que le ha faltado. Además de que han sido débiles en su relacionamiento con el sistema de poder para destruirlo, han sido débiles en la construcción de un nuevo tipo de poder. Y ese nuevo tipo de poder es poder, es poder en serio. Lo cual supone, además, sistemas de autodefensa para proteger lo que se va construyendo. Yo creo que por ahí va el camino. Esto no es para mañana, ni es para pocos. Es para muchos y en el largo tiempo. Ahora seguimos con eso. Vamos a un corte. Estamos hablando con Roberto Perdía de este libro, Prisioneros de esta democracia. Bueno, y continuamos con Resumen Latinoamericano. Estamos con Roberto Perdía hablando del libro que acaba de editar de cuadernos de resumen latinoamericano, cuadernos de formación de resumen latinoamericano. El título es Prisioneros de esta democracia y estamos hablando precisamente de ella, de la democracia. Roberto, a ver, hay países en el mundo que aplican una democracia popular, Cuba, por ejemplo, y muy participativa, por cierto, y hay otros como Venezuela, Bolivia, que también se inclinan por esta idea de la democracia participativa, que es lo más cercano a lo que estás planteando, digamos, o lo más cercano o de esas ideas te nutrís también para este libro. Pero hay un tema que es de palpitante actualidad, que es Brasil. Estamos ahora a pocas horas desde las elecciones en Brasil y yo fíjate que la consigna que se reivindica es democracia o dictadura. Pero cuando se dice democracia, se piensa en esta democracia que provocó el impeachment contra Dilma, que provocó la llegada abrupta de Temer al gobierno a través de un golpe y detrás de esa también se cuela a Bolsonaro, porque todos quieren la democracia, conforma a todo el mundo. Es realmente una contradicción flagrante que se plantee democracia o dictadura cuando en realidad la democracia tiene un aspecto prácticamente dictatorial de cómo se vende. Eso que vos decías del deseo te venden a través de los medios de comunicación hegemónicos. El deseo de eso que después te va a aprisionar. Claro. Sí, la verdad que es una paradoja cómo funciona el sistema y de qué manera el propio sistema va logrando la adhesión de la población y creo que en ese sentido los llamados demócratas tienen una gran responsabilidad. Es decir, yo creo profundamente en la democracia, pero creo que en otra democracia. En una democracia donde, por lo menos en el aspecto institucional y en lo social también, pero no en el tema de ahora, digamos, en el aspecto institucional, tanto Bolivia como Venezuela y fundamentalmente Cuba han hecho avances muy importantes. En Cuba se vota y es bajo otras formas, otros mecanismos que esta democracia desconoce. Pero como lo desconoce y están fuera de este sistema, ah no, eso no es democracia. ¿No es cierto? O cuando Chávez intenta incorporar la común y los consejos comunales a la constitución como un nuevo poder, ah, el sistema se pone patas arriba. ¿No es cierto? O cuando Evo Morales incorpora el rasgo de la justicia comunitaria de los pueblos originarios también está allí el sistema. El sistema como tal, el sistema democrático, entre comillas, no acepta mecanismos que no sean los que respondan a su lógica. Una lógica europeísta, del pensamiento eurocéntrico, copiada de la constitución norteamericana y demás, que está probado, no es que uno tenga que... Está probado que no sirve a nuestros pueblos. Entonces lo que hay que pensar es algún mecanismo distinto de esta democracia. Lo de Brasil es una tragedia anunciada de alguna manera. Lamentablemente lo de gran parte de los gobiernos progresistas de la década pasada es una tragedia anunciada. ¿Por qué? Y esto tiene connotaciones político-institucionales y connotaciones económico-sociales. Del punto de vista político-institucional no se avanzó nada sobre el viejo régimen. Los mecanismos de elección, de organización institucional, de decisión, nadie los tocó. Ni se tocó en la Argentina ni se tocó en Brasil. ¿No es cierto? Y en cuanto al económico-social, ¿qué hubo? Sí es cierto, yo creo que hubo una mucho mejor distribución del ingreso. Es cierto. Pero simultáneamente, por citar algunos ejemplos, en Brasil, el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, ocho años, tuvo una situación respecto al sector financiero donde creció anualmente mucho menos de lo que creció el sector financiero con Lula y con Dilma, con los ocho años de Lula y los años de Dilma. Entonces, si el sector financiero es el que crece y avanza mucho más concentrando la economía y poniéndola a su disposición, y me parece que no estamos preparando la sociedad para un cambio o transformaciones, sino que estamos preparando para que vuelva a repetirse el viejo esquema. Entonces, creo que por ahí está el drama de lo que estamos viviendo. Entonces, me parece que lo de Bolsonaro, ojalá cambiaran las cosas el domingo próximo, ojalá, parece difícil, pero ojalá fuera así. Pero si no fuera así, y si fuera así, encontramos un gobierno del PT sumamente débil, por cierto, y envalentonado el movimiento más reaccionario. Y si, por cierto, triunfa el movimiento reaccionario de Bolsonaro, lo que nos obliga es a pensar de qué manera en Brasil, pero también en toda nuestra América, vamos pensando en paradigmas nuevos, en paradigmas distintos, que de alguna manera sean el trabajo y la resistencia, la lucha, ¿no es cierto?, y la construcción de un futuro distinto. Que no pase solamente por pensar cómo podemos en la próxima elección quitarle 4% a Bolsonaro o al Macri que corresponda, sino de qué manera el pueblo va construyendo ese nuevo poder. Yo creo que esa tarea es algo que tenemos que incorporarlo y que desgraciadamente en la dirigencia que no ha querido mirar sobre su propia experiencia, sobre su propia historia, repite una y otra vez bajo la forma de lo posible, de lo que se puede hacer, del mal menor y así es como del mal menor, el mal menor, vamos construyendo el mal, no el bien. ayer estaba viendo una obra hermosa que recomiendo que es Rosa Luxemburgo Opper de la compañera Alejandra Aristegui donde Rosa Luxemburgo advertía, era como un texto para hoy, ¿verdad?, el cretinismo parlamentario, porque la democracia burguesa está muy ligada, su riñoncito fundamental es el parlamento, ese parlamento que dice representar a quienes lo votan y ya sabemos lo que pasa con los votantes y los parlamentarios, los sueldos de los parlamentarios y los sueldos de los votantes, pero te quiero llevar a otra cosa para hablar en positivo, ¿qué opinas de las comunas en Venezuela o formas similares en Cuba y en Bolivia y qué opinas de comunas más asamblea constituyente? ¿eso sería el corazón de otra democracia? Sí, yo creo que tenemos que pensar realmente en un nuevo modelo institucional, en un nuevo poder constituyente que tiene que surgir no tampoco de un día para otro, pero tiene que avanzar a partir de la construcción de un poder constituyente confrontando con el poder constituido. Esa es la tarea cotidiana que estamos planteando recién cuando hablábamos del trabajo en el territorio, de qué forma se va construyendo ese nuevo poder constituyente, recuperando derechos y organizándose para ello. Esa es la gran tarea me parece que tenemos para adelante. Eso obviamente creo que supone inclusive modelos institucionales distintos, inclusive creo que nuestros estados, estos estados que conocemos, los de América del Sur, etcétera, son hijos de una traición y una derrota. ¿Por qué no pensar un triunfo del pueblo armando otro tipo de estados, armando un sistema de comunas y federación y confederación de comunas de poderes más directos entre el poder y el pueblo? Yo creo que el problema no es, esto no se va a resolver en dos ni en cinco años, pero llevamos dos siglos de este sistema republicano que nos viene sometiendo. Entonces, ¿por qué no pensar que en los próximos dos siglos podemos cambiar el sistema? Yo recuerdo cuando asumió Evo Morales en La Paz, el día del acto en la plaza, Evo Morales, ahí hemos estado charlando antes con algunos compañeros de los pueblos originarios que son docentes en las universidades y demás, que nos contaban la larga historia de los pueblos originarios en la zona, a los 30.000 años, etc. Y Evo nos dice en el acto en la plaza, dice, bueno, hoy empezamos la recuperación de nuestra memoria, dice, hemos vivido 500 años de resistencia, ahora empezamos 500 años de recuperación de nuestra historia y de nuestra memoria. Hablaba de cinco siglos. Bueno, para que esos cinco siglos sean fructíferos como lo anunciaba Evo Morales, hay que construirlos hoy, hay que pensar a construirlos ahora y no confiar en ningún imaginario donde alguien bajo no sé qué magia cambia la situación. Y esos cambios cotidianos tienen que hacerse además en favor del pueblo. Posiblemente no sé si en favor de un pueblo para que consuma más, pero sí estoy seguro en favor de un pueblo para que viva mejor. Esta ideología que planteó Evo Morales de buen vivir y demás, que ahora aparece inclusive con que los propios científicos europeos empiezan a cuestionar su modelo donde miden la economía y el bienestar en función de los datos del PBI. Y están revisando ellos porque se dan cuenta que esto no funciona. Yo no digo para imitarlo, para imitarlo, pero sí pienso que tenemos largas miles de años de otras culturas en las cuales tendríamos que mirar para poder en definitiva pensar otros modelos de vida. Y yo creo que por ahí camina el futuro. Y ese futuro sí es de construcción cotidiana y desde ahora. Estamos en un punto de inflexión además en este momento. Estamos hablando, mirando las primeras planas de los diarios, incluso los diarios hegemónicos y estamos viendo éxodos como el de Honduras donde un pueblo desesperado sale a buscar comida a donde sea y la tentación y el deseo los lleva hacia precisamente el infierno. Por eso han creado esa necesidad. Esa necesidad que surge del deseo que lo han multiplicado hasta ver a cadenas televisivas y demás. Porque fíjate vos qué paradoja ir a buscarlo a Estados Unidos donde además no vas a entrar. Pero digo esta discusión y estos planteos que se hacen en este libro que me parecen sustanciales apuntan sobre todo a esto que decías recién. Hay que tener paciencia. Esto no es para el corto plazo. Esto es ni siquiera para el mediano es para el largo plazo pero si no lo empezamos a construir hoy vamos a seguir girando como una cinta sin fin en la cual estos problemas se van a volver a repetir de una manera u otra porque además la partidocracia burguesa se encarga siempre de oponerse a un partido oponerle otro y con ello el deseo de ese otro. Gracias Roberto y por supuesto este libro ya está en venta en algunas librerías del centro y cualquier interés de adquirirlo nos escriben a nosotros resumen arroba nodo 50 punto org después ya vamos a dar un mail de la editorial para que de alguna manera estén comunicados. Hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano.